Hoy recordamos nuestros días de escuela con Tupperware. Desde que entró primero de primaria, yo estudiaba en la escuela donde trabajaba mi mamá. Entonces me acuerdo que mis papás siempre, siempre, siempre en las mañanas tenían listo mi lunch para que yo pudiera disfrutar de un delicioso desayuno a las 10 y media que era la hora del recreo. Siempre me sentaba con mi amiga Jimena. Jimena, un saludo. Y pues nos divertíamos jugando, brincábamos de la plataforma, corríamos. Y bueno, llegaba la hora de volver a la escuela, pero siempre con mi sándwich. Y este otro sándwich en la secundaria, mi papá lo inventó. Era un sándwich súper dulce que nos da los viernes a mi hermana y a mí. Yo iba en la anexa, un saludo a mi amiga Debbie. Y me acuerdo que nos sentábamos atrás en la zona de Lockex mientras estábamos platicando o jugando. A veces ya llevaba su Game Boy y Pokémon. Bueno, pues ya, era un recreo lleno de Pokémon. El descanso de 20 minutos, que era como un descanso súper largo en la anexa, en donde podíamos platicar o a veces paseábamos por el patio grande o por el patio chico, porque había dos patios en esta secundaria. Y pues ahí estábamos platicando y todo. Incluso en los días de talleres, en las tardes, a veces también me lo preparaban. Y era como una cosa deliciosa que me encantaba llevar siempre a la escuela. Debo decir que siempre me lo complementaban con frutas, verduras, una ensaladita o algo. Y de hecho, aquí guardaba mi lunch, así en mi mochila. Obvio también mi botella de agua. Y estaba lista para ir a un día más de clases. Muchas gracias por ver este video. Por cierto, un dato curioso, esta fue mi primer mochila en la secundaria.